Karol G. anunció su próximo álbum de estudio, Mañana será bonito, Bichotaseazo. Este lanzamiento está conformado por 10 canciones lideradas por el primer y principal sencillo, Siglo 91, que se lanzó el pasado 13 de julio. El álbum contará con la participación de John Maiko, Kalyuchis, Peso Pluma, entre otros y seguramente continuará con la evolución artística de Karol G. La nueva entrega en la vida rockstar de Haiko ya está aquí. Holanda, es la más reciente propuesta del artista, compositor y productor y es una canción futurista que muestra su transformación. Está acompañada de un video musical en el cual Haiko se transforma en un murciélago y se encuentra con una mujer holográfica que él mismo creó. Holanda, está disponible en todas las plataformas. La ganadora del Grammy, Kalyuchis, está de vuelta con un nuevo sencillo acompañada del Alfa y JT de City Girls. Muñequita, adopta un sonido de reggaetón en el cual el trío le inyecta su propio estilo para combinarlos explosivamente. La canción está hecha para la pista de baile y hará mover tu cuerpo al instante, escúchala ahora. Después de algunos sencillos en colaboración, Faith lanzó, Vente conmigo, un tema en solitario, siguiendo su racha de lanzamientos este año. Es un ejemplo de la evolución musical de Faith y este sencillo fue lanzado junto con un video que mezcla elementos del cine de terror tradicional y la comedia. En su evolución, Faith incorpora Sonidos del Mundo, que con el magistral trabajo de Sky rompiendo en la producción y sigue dejando su huella en la escena musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!